¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Sin duda fuera! ¡El hijo de un gran! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! 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 Sentada en un banco de la plaza, la niña la espera Otra vez entró a la escuela pa' verse con él Dios hizo estudios y notas, otra de ese hombre Y con versos y mentiras, la pude valer Se entregó a ese hombre por amor Sin esencia de alrededor, se arruñó De sus besos, de su cuerpo, se entregó A ese hombre por amor, es casado y le mintió Y ya no sabe, que la espera, una desilusión Se entregó a ese hombre por amor Sin esencia de alrededor, se arruñó De sus besos, de su cuerpo, se entregó Los aplausos, Terma Sí señor, ahí estamos ¿Cómo están queridos amigos? ¿Cómo están toda la gente de Terma? Los aplausos, que se escuche fuerte para Alejandro Ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!